Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy tenemos que hablar de cosas muy importantes que se han dado a conocer ya en las últimas horas y tras la última actualización de Fortnite que tuvimos el día de ayer. En este vídeo hablaremos de todas estas últimas filtraciones, todos estos secretos de la actualización del día de ayer que a lo mejor no conoces y que créeme que no vas a querer perderte de ellos. Como siempre les digo, pónganse muy cómodos para ver este vídeo y asegúrate obviamente de verlo hasta el final. Por cierto, les mando un saludo a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal. Si tú también quieres que te salude mi próximo vídeo, simplemente suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Amigos, ya se encuentra disponible el nuevo paseo de batalla. Para todos aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada, pues les recuerdo que voy a estar agregando a todo el mundo, todas aquellas personitas que simplemente usan el código creador de PozoXD en la tienda de objetos cuando se vayan a comprar el nuevo paseo de batalla o el club de Fortnite. Si usas el código PozoXD para cualquiera de estas dos compras, simplemente haz un vídeo de la compra y envíamelo a mi Twitter que está en la descripción de este vídeo. Una vez reciba el vídeo, te estaré agregando mi cuenta principal para que juguemos juntos. Y bien amigos, lo primero que quiero hablarles o comentarles en este vídeo es que el día de ayer, tras la última actualización que tuvimos, la actualización de Fortnite de ayer, bueno, pues a partir de esta misma ya podemos empezar a conseguir las recompensas de misiones, que sería este apartado, digamos, del paseo de batalla. En este caso, todas las recompensas de la página 1, pues ya las podíamos conseguir antes, pero a partir de ahora o de ayer con la nueva actualización, pues ya están disponibles estas recompensas también. En este caso de la página número 2, y la verdad que tenemos buenas recompensas, tenemos este estilo para esta mochila de la serpiente, tenemos este graffiti de Hades, tenemos una La Delta de la skin de Poseidon, y tenemos un estilo adicional para lo que es la skin de Medusa, que sería este estilo de aquí, el estilo de hechicera Petria, es un buen estilo. Recuerden que para conseguir estas recompensas, pues simplemente tendremos que completar misiones, en este caso misiones semanales de la semana 7 u 8. Así que bueno, simplemente completando misiones semanales de la semana 7 u 8, pues conseguirás esta nueva recompensa. Ojito, porque también el día de ayer con la nueva tienda han llegado nuevas cosas. Tenemos este nuevo paquete, el nuevo pack de misiones de subida a nivel de Perseo. Y bueno, pues sería la skin de este personaje, con su estilo de Lego y otros cosméticos más, que podemos desbloquear obviamente con las misiones, digamos al comprarnos este paquete. Ya saben que estos packs de misiones de subida a nivel, pues son muy buenos para subir muchos niveles de una manera muy fácil. También nos llegó una nueva skin, una de mis skins favoritas que llegó con la actualización del día de ayer, y es esta de aquí del bananín griego. Bueno, realmente se llama el Platanocrates, el Bananosofo, un nombre bastante peculiar, la verdad. Pero sí, esta skin con todos sus nuevos cosméticos, pues ya también está disponible en la tienda. Y aprovechando que estamos hablando de la tienda, el día de hoy en la noche, cuando cambie la tienda va a llegar una nueva colaboración, que es la nueva colaboración entre Fortnite con Nike. Esta skin que están viendo aquí ahora mismo, con todos estos cosméticos, va a estar disponible a partir de hoy mismo, cuando cambie la tienda. He de decirlo, es una muy buena skin. Me gusta bastante lo que es la skin, es muy bonita. Actualmente tenemos muy buenas cosas en lo que es la tienda de artículos, y eso que, bueno, durante los próximos días, pues llegará mucho más y mejor. Así que si se piensan comprar algo, no olviden usar el código POSOXD, que esta forma en serio apoya mucho el canal. Pero bueno, a continuación tenemos que hablar de algo que ha causado bastante controversia. Esto, la verdad, que ha causado bastante polémica dentro de lo que es la comunidad de Fortnite el día de ayer, tras la nueva actualización. Con esta actualización ha llegado un nuevo ajuste, que yo personalmente no lo entiendo, pero es que si actualmente se meten al Fortnite y se van aquí, digamos, esta última opción, donde aparece como esta personita, o este símbolo de usuario, si nos metemos por aquí, y bajamos al apartado, si no estoy mal sería, pues este apartado de aquí, de privacidad de redes sociales. Dentro de esta categoría, tenemos una nueva opción que ha llegado con la actualización del día de ayer, y es esta última opción de aquí, la opción de ver gestos de confrontación. Ya unas horas antes de la actualización del día de ayer, los de Fortnite oficialmente nos decían lo siguiente, y es, queremos que los gestos sean una fuente de buenas vibraciones, pero algunos a veces pueden parecer demasiado conflictivos. La actualización de manera introducirá una nueva configuración de gestos de confrontación para alternar su visibilidad. En conclusión, que Fortnite prácticamente se puede decir que ha baneado algunos emotes, sobre todo algunos emotes que sean tóxicos. Y es que amigos, a partir de ahora, activando este ajuste, que por cierto, por default, digamos, por predeterminado bien activado, si lo tienes aquí donde dice solo de amigos en el grupo, es que solo verás dichos gestos tóxicos, digamos, de tus amigos, o las personas que estén en tu grupo. Y si lo tienes en la opción de cualquiera, es que simplemente verás estos gestos de todos los jugadores. En este caso, los gestos, los emotes de Fortnite que se ven afectados por esta nueva configuración, pues serían los siguientes. Prácticamente los gestos emotes más tóxicos que existen actualmente dentro de Fortnite. Estos gestos serían el de Meparto, que creo que este es el de la risa del burro, que es súper tóxico. También tenemos aceptar la derrota, que es el toma a la L. Otro gesto también muy tóxico. Y por último tenemos el de azote y tela bananera, que personalmente estos dos últimos no me acuerdo muy bien cuáles son. Pero bueno, tal cual como nos explican por aquí los de Fortnite, si ustedes tienen esta configuración en nunca, cualquier persona que haga alguno de estos cuatro gestos de aquí, ustedes no lo van a ver. Para ser un poco justos con los de Fortnite y no tirarles tanto hate, no digamos tirarles tanta polémica, en parte entiendo por qué han metido esta configuración. Obviamente para que cuando te maten y te hagan un gesto de estos muy tóxico, pues hay que tener en cuenta que dentro de Fortnite, muchos de los jugadores principalmente son niños, y muchos de estos puede que se terminen enojando. Hasta yo que ya soy un poco más adulto, a veces cuando me han matado y te hacen el toma a la L o la risa al burro, no nos vamos a mentir, da un poco de rabia que te hagan eso. Pero bueno, si llegaron a esta parte del video, déjenme saber por aquí abajito en los comentarios, ¿qué opinan ustedes acerca de este ajuste? ¿Creen que es una estupidez? ¿Lo ven necesario? El caso es que el día de ayer cuando se dio a conocer esto, pues la verdad que hubo bastante polémica, hubo bastante alboroto por parte de la comunidad. Mucha gente de la comunidad dice que esto es completamente innecesario, a otras personas les ha gustado, pero bueno, escucho sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Hablemos de colaboraciones porque tenemos grandes noticias, nuevas colaboraciones y cosas importantes que van a estar llegando dentro de Fortnite muy pronto. Lo primero de todo es que ya prácticamente podemos confirmar en un 100% que esta imagen es real. Si han estado pendiente de los últimos videos que he subido, pues ya conocerán esta imagen de sobra. Básicamente la imagen, digamos el roadmap, lo que viene siendo la ruta de contenido de todo el 2024 para Fortnite, tanto para los diferentes modos de juego, tanto para lo que es Battle Royale, Lego Fortnite, Fortnite Festival y Fortnite Rocket Race en el modo de carrera. No voy a hablar mucho acerca de esta imagen porque ya he hablado bastante acerca de esto en los otros videos que ya he subido. El caso es que me parece una locura que se haya filtrado todo el contenido, por lo menos lo más importante, entre comillas, que Fortnite tiene planeado para el resto de lo que queda de este año. La razón por la cual ya esta imagen se confirma al 100% es porque, bueno, lo que ha salido en las últimas horas, pues prácticamente ya confirma esta imagen. Tanto Billie Eilish siendo la artista principal de la temporada 3 del Fortnite Festival, la nueva actualización y contenido que ha llegado a Lego, misiones de Fall Guys por Fortnite Battle Royale que ya se agregaron a los archivos del juego y la enorme actualización y colaboración de Fortnite por Star Wars que también ya está 100% confirmada. Repito, me parece una locura que se haya filtrado ya todo el contenido del 2024. Pero bueno, la razón por la cual les hablo de esta imagen es porque dentro de esta imagen, en el aparto de Battle Royale, vemos que algunas de las colaboraciones que vamos a tener, que estamos teniendo actualmente, pues una de ellas es la de Avatar, que estamos actualmente en el evento de Avatar. Ya se ha confirmado que el próximo mes, el día 3 de mayo, dará inicio al evento y colaboración con Star Wars y dentro de esta imagen o este apartado vemos que también, pues, se encuentra un personaje de Fall Guys. Para esta colaboración con Fall Guys les traigo una mala noticia, pero también muchísimas buenas noticias. Así que si les parece, pues primero empecemos con la mala. La mala noticia se ha dado a conocer esta mañana y es que esta colaboración entre Fall Guys por Fortnite ha sido retrasada hasta el verano del 2024. Así que dicho esto, esta colaboración no la estaremos viendo de aquí más o menos hasta el mes de junio, que es cuando normalmente, pues, es el verano. Tampoco es que sea tan mala noticia, simplemente tendremos que esperar un poquito más de lo esperado para ver esta colaboración de Fall Guys por Fortnite. La buena noticia es que en las últimas horas ha salido bastante información de lo que va a suceder con esta colaboración. En un primer momento, alguna de las filtraciones que se conocieron para esta colaboración es que habrá cosméticos y gestos. Tal vez estos cosméticos y gestos no lleguen en el lanzamiento de esta colaboración, pero eventualmente estarán llegando. También habrá nuevos objetos y botín de Fall Guys. Va a ser bastante interesante, la verdad, ver qué objetos o botín de Fall Guys tendremos para usar, digamos, en partida. Dentro del Battle Royale tendremos misiones y puntos de referencias relacionados. Es decir que, bueno, habrán ubicaciones relacionadas con Fall Guys y tendremos misiones. Esto de las misiones actualmente ya está dentro de los archivos del juego. Las agregaron con la actualización del día de ayer. Actualmente las misiones de Fall Guys por Fortnite están actualmente encriptadas. Esperen que con alguna de estas misiones, pues, haya algún tipo de recompensas gratuitas. Se pueden conseguir algunos cosméticos de forma gratis. Completando misiones. Bueno, cuando esta colaboración llegue, es decir, verano. Por último, se comentó que habrán como carreras, digamos, de obstáculos. De esto no se sabía mucho hasta hoy en la mañana. Y un filtrador de mucha confianza ha salido a dar mucha información acerca de esto. Y es que esta colaboración entre Fall Guys por Fortnite contará con un minijuego en el Battle Royale. Algo muy parecido como, digamos, la Mothership. Que fue como una nave espacial enorme que tuvimos en el mapa. Y esto lo tuvimos durante la temporada número 7 del capítulo 2 de Fortnite. Que fue la temporada, bueno, relacionada con los alienígenas, los ovnis y este tipo de cosas. Si jugaron esta temporada, pues, sabrán exactamente de lo que estoy hablando. Básicamente era como una especie de minijuego que teníamos durante las partidas del Battle Royale. Donde un ovni nos abducía. Literal, un ovni nos tragaba, nos llevaba a su interior. Y una vez dentro de esta nave gigante, este ovni, pues, teníamos un minijuego muy interesante. El minijuego consistía en que teníamos que ir recolectando unos orbes. Que se encontraban dentro, digamos, del mapa dentro de esta nave o este ovni. Todo esto mientras teníamos un timer, digamos, un temporizador en nuestra pantalla. Que básicamente nos indicaba, pues, cuánto tiempo teníamos restante dentro de este ovni para coger ciertos orbes. El caso es que entre mayor cantidad de orbes ibas cogiendo, pues, mejor rareza de loot íbamos a recibir, digamos, como premio al final del minijuego. Ya que al final de este minijuego, pues, nos transportaban como una sala secreta que teníamos muchos cofres. Y bueno, pues, depende de cómo te fue en el minijuego, pues, tenías cofres de rareza común. O si te fue bien en este minijuego, pues, todos los cofres, por ejemplo, eran de rareza legendaria. Bueno, pues, se dice que este minijuego en el Battle Royale va a ser algo similar. Obviamente no en la temática, digamos, de alienígenas y de ovnis y de estas cosas. Sino que simplemente va a ser un minijuego como de este tipo. En este caso y por lógica, como va a ser una colaboración entre Fall Guys por Fortnite. Pues, para este minijuego tendremos que competir en un circuito de Fall Guys con diferentes jugadores. Tal cual como en la temporada 7, capítulo 2, para iniciar este minijuego tenías que ser abducido por un ovni. Para esta colaboración de Fall Guys por Fortnite, para iniciar este minijuego tendremos que ir a un área específica del mapa. Todavía no sabemos qué área será o dónde será. El caso es que acercándonos a esta área específica del mapa, vamos a estar siendo teletransportados al minijuego. La verdad que suena bastante loco. Imagínate que estás en una partida de Battle Royale, ya sea con construcciones o sin construcciones. Estás jugando normal. Vas matando a algunos enemigos y llegas a una ubicación. Donde es la ubicación específica para, digamos, iniciar este minijuego. Bueno, pues, de la nada nos teletransportarán al minijuego. Posiblemente nos convertiremos en los frijolitos, digamos, los personajes del Fall Guys. Y aquí dentro, pues, estaremos ya iniciando el minijuego. Estaremos compitiendo en un circuito de Fall Guys contra nuestros enemigos de la partida. No lo voy a mentir, pero suena bastante épico. Y como de un momento a otro pasas de un Battle Royale a una partida de Fall Guys. Otra de las cosas que se comentan acerca de esto es que el campo, digamos, el circuito, tendrá diferentes puntos de control o puntos de guardado. Hay un límite de jugadores. Digamos, este minijuego a lo mejor solo pueden jugar 10 personas, luego otras 10 personas y bueno, así sucesivamente. Ya por último, lo que se comenta es que tendremos estos pingüinos de esta imagen que al parecer es como que nos irán persiguiendo. No tengo muy claro si esto será durante el minijuego o una vez salgamos del minijuego. El caso es que parece ser que estos pingüinos nos soltarán el loot. O serán como los cofres, como los suministros. Que bueno, nos estarán dando loot, nos están dando armas. Y me imagino que la rareza de las armas o la calidad de armas, objetos que nos den, pues, dependerán de cómo nos fue en el circuito en nuestra partida de Fall Guys. Ya sea si ganamos y quedamos de último, así que bueno, va a ser muy interesante ver cómo funcionan estos pingüinos que nos irán siguiendo a nosotros. El caso es que con toda esta información que se ha compartido de esta colaboración, pues, obviamente, podemos saber, podemos sentir de que Forney por Fall Guys va a venir bastante fuerte. Estará llegando en el verano de este año y aparentemente será una colaboración bastante grande. Por último, tenemos noticias de Lego Forney. ¿Cómo se quedan si les digo que va a llegar un pase y batalla para Lego Forney? Así es, lo han escuchado muy bien. Esta información, que obviamente, por razones obvias, es una información bastante exclusiva, ha compartido un filtro de la comunidad latinoamericana. Que bueno, es un filtro de mucha confianza. Donde ha dicho, exclusivo, Lego Forney tendrá un pase de batalla en el mes de mayo. Rápidamente, cuando se ha compartido esto, mucha gente ha empezado a hacer teorías, digamos, de qué podría ser este pase de batalla de Lego Forney. Muchas personas están diciendo que esto podría ser de Ninjago, teniendo en cuenta que ya se ha hablado de esta colaboración para Lego Forney ya en el pasado. E incluso actualmente tenemos esta isla, este mapa, digamos, de Lego, de Ninjago, que es un mapa oficial creado por el grupo de Lego. Por lo cual, hay bastantes posibilidades de que sí, de que este pase de Lego Forney, pues, termine siendo con una colaboración de Ninjago. Aunque yo personalmente también creo a que se dijo que este pase de batalla de Lego Forney llegará en el mes de mayo. Si se fijan, en el mes de mayo va a haber una colaboración y un evento muy importante dentro de Fortnite. Y todo esto tiene que ver y estar relacionado con Star Wars. Aparte, hace pocos días se filtró esta imagen. Y claramente, como estarán viendo, pues, es una imagen de esta colaboración de Star Wars. Pero, se puede ver que también es una imagen relacionada con Lego. Cuando salió esta imagen, se especuló y, bueno, se empezó a decir mucho de que también este evento para Star Wars y esta colaboración incluirá un gran evento. No solo para el Forney Battle Royale, sino también para lo que es Lego Forney. Así que personalmente, pues, no me parecería una locura si este pase de batalla de Lego Forney, pues, simplemente termina siendo de Star Wars. También, si tenemos en cuenta, pues, en esta temporada ya sería un pase de batalla, un minipase, en este caso, de Avatar. Normalmente, por temporada, solo solemos tener un pase o un minipase de colaboración. En esta temporada ya tuvimos el minipase de Avatar, así que no creo que tengamos otro. Ya que, repito, suele ser uno por temporada. Yo lo que creo que va a estar pasando es que para el Battle Royale, pues, obviamente, llegarán armas míticas. Regresarán los sables láser, los sables de luz, los poderes de la fuerza. Tendremos nuevas skins de Star Wars en la tienda. Pero, en este caso, no va a haber un minipase de batalla de Star Wars para el Battle Royale. Sino que, en esta ocasión, puede ser que este pase de batalla o minipase esté enfocado en el modo de juego de Lego. Y aquí, incluso, si vemos la filtración de todo el contenido del 2024 en la categoría de Lego, en el mes de mayo y en el mes de junio, pues, se ve una imagen de Lego Forney. Donde se muestra como una de las naves espaciales de Star Wars. Así que, esto prácticamente nos confirmaría en un 100% que, finalmente, en este mes de mayo, en este próximo mes, cuando empiece todo este evento de Star Wars, pues, será un evento tanto para el Battle Royale como también un evento muy grande dentro de lo que es Lego Forney. Y esta filtración de que, en el mes de mayo, pues, Lego Forney tendrá un pase de batalla, pues, finalmente, puede que sí termine siendo un pase de Star Wars. O como también de la colaboración de Ninjago. Pero, todavía no sabemos esto al 100%. Simplemente tendremos que esperar y ver qué termina sucediendo. Pero, bueno, por ahora, eso es todo lo que tengo que decirles por este video. Espero les haya encantado. Ha sido un video muy cargado de mucha información, muchas filtraciones impresionantes. Si el video les ha gustado, más bien darle un me gusta, suscribirse con la campanita. Asegúrense, muy importante, usar el código POZOX de la tienda de Fortnite. Ya que, amigos, se vienen colaboraciones y cosméticos muy buenos. Así que, asegúrense de poner bien el código POZOXXD. Ahora sí que sí, nos vemos por ahí en un próximo video. Adiós, adiós. Adiós.